Sí, no es cierto, cada vez que me toca salir al aire, siempre nos dejo de agradecer a la comunidad acá de Sazpeña y en este caso también en particular a la comunidad de Aviateray, de que con las informaciones que nos aportaron nos permitió de identificar 5 domicilios acá en Sazpeña y 4 en Aviateray y con los elementos que se fueron colectando, permitieron a la Fiscalía Antidroga de Resistencia poder solicitar las respectivas órdenes de allanamiento que fueron otorgados acá por la Juego de Garantía de Sazpeña. Tal es así que el día viernes en horas de la mañana procedimos al allanamiento de 5 domicilios acá del barrio La Madrid y como es, con señor de Carlos, y se procedió al secuestro de diferentes elementos de prueba, llámese marihuana, cocaína, medicamentos también que no tenían el aval como la certificación médica para su expendio y balance de precisión, teléfonos celulares y otros elementos más que le incriminan o le responsabilizan a la persona que estaban siendo investigados en este caso. ¿Esto también se dio en Aviateray? También en horas de la tarde nos trasladamos a la localidad de Aviateray y se procedió al allanamiento de 4 domicilios. Y en ese caso también hubieron domicilios en donde se encontró elementos y en otros no, digamos. Comisario, ¿estos allanamientos o este trabajo es producto justamente de algún seguimiento que venían haciendo ustedes a partir de datos que fueron colectando? Sí, efectivamente. Nosotros lo que pretendemos de la comunidad es que el involucramiento en el sentido de la información en forma anónima nomás. Con eso nos da el impulso necesario para iniciar un expediente judicial, en este caso con intervención de la Fiscalía Antidroga de Resistencia. Y con eso sí nos permite ir avanzando con todas las herramientas legales que nosotros nos tienen permitido la legislación vigente y que de esa manera poder llegar a estos resultados. Comisario, de las personas de estos allanamientos seguramente ustedes han detenido algunos ciudadanos, seguramente. Detuvimos a un ciudadano de Alcanzas, Peña, y los otros que también estaban involucrados y comprometidos en el expediente. Algunos no se encontraron en su domicilio y se solicitaron las respectivas órdenes de captura. ¿Y en el caso de Aviateray lo mismo? En el caso de Aviateray lo mismo. ¿Esta persona que fue detenida registra antecedentes ya? La persona no, en este momento está siendo evaluada en ese sentido. ¿Y en este momento esta persona sigue detenida acá en Saespeña? ¿Cuál es su situación en todo caso legal? La situación legal lo va a determinar allá la Fiscalía Antidroga, que en este momento fue trasladado con el expediente y el detenido hacia la ciudad de Resistencia. Comisario, la idea, bueno, como usted dice, es importante que la comunidad colabore en estos casos a través de, por ejemplo, un teléfono. Exactamente. Nosotros tenemos abierto acá el teléfono 3644-431-817, que nos pueden llamar las 24 horas del día, donde pueden aportar información en forma anónima. Y también tenemos el teléfono celular 3624-6830-74, donde también pueden volcar cualquier tipo de información que a nosotros nos sirva. Por ahí, el detalle que pueda tener en cuenta es mencionar los nombres, los apellidos de las personas que le sospechan de que estarían en alguna actividad que podría ser algo ilegal. Y con esa información nosotros vamos a destacar personal al efecto para tratar de determinar la veracidad de esta información.